El chile es un símbolo de identidad nacional y desde tiempos ancestrales ha sido un ingrediente primordial en la comida mexicana. Cada año se producen más de 2 millones de toneladas, cuyo valor es de 13 mil millones de pesos, y de las cuales 700 mil se exportan a Canadá, Japón, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. México es el primer exportador de chile verde a nivel mundial. Dada la importancia de este cultivo, autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, convocaron a los integrantes de la cadena productiva del Chile a sumarse a una alianza para proteger esta industria, con la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buen uso y manejo de agroquímicos. Esto ofrece a consumidores nacionales e internacionales mayores garantías de que a su mesa llegan productos sanos e inocuos, pues se reducen los riesgos de contaminación química, física o microbiológica. Aunado a ello, los productores se certifican y tienen más facilidades para acceder a los mercados de exportación. Cabe destacar que México produce alrededor de 50 tipos de chiles. Las principales variedades son jalapeño, serrano y habanero. Los principales estados productores son Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí. Hoy día este fruto es muy apreciado porque es utilizado para fines culinarios, medicinales e incluso industriales para la obtención de colorantes y resinas. Para Alimentar TV, Marlene González.